Si tuviera olivares, como tiene fantasía, el río del manzanares, por tu puerta pasaría. Con la bordada que va al baile, con la desedad no hay de que, nunca a mi me gusta tu cuerpo, tu cuerpo y la llena, rubita y ve, que rubita y ve, que rubita y ve. ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a burgo. ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a burgo. Si me traes un pañuelo de cera, que evalda un duro, ábrela, morena la ventana, siérrala, siérrala, morenito del alma. Si me traes un pañuelo, tráemelo, vente, que no tengo dos caras como tú tienes, ábrela, morena la ventana, siérrala, siérrala, morenito del alma. Con la bordada que va al baile, con la desedad no hay de que, nunca a mi me gusta tu cuerpo, tu cuerpo y la llena, rubita y ve, que rubita y ve, que rubita y ve. Con la bordada que va al baile, que rubita y ve. Con la bordada que va al baile, que rubita y ve. Gracias por ver el video.